Pues ya está, vamos a empezar, ¿sabes? Para respetar los tiempos y para ser... Entonces, bueno, yo, Juan Luis, primero darte las gracias, como cada año que nos ayudas. Este año, además, tenemos una ayuda a Neotech muchísimo más interesante, ¿no? Porque hay mucho más dinero y, además, tiene unas condiciones mejores con el anexo 2, con la posibilidad de contratar un doctor y conseguir hasta el 85%. Tú lo vas a contar mejor, pero para la audiencia os voy a contar también quién es Juan Luis y porque Juan Luis lleva ya más de 14 años, ¿no? Ya en CDETI, ayudando en el Departamento de Promoción Industrial, como técnico, como asesor, ha estado trabajando para promocionar y ayudar a todas las empresas a conseguir estos diferentes instrumentos de financiación que tiene CDETI, sobre todo para empresas con innovación, con tecnología y con capacidad de hacer cosas nuevas para el mundo. Ha ayudado a muchas de las empresas del parque y sigue ayudando, ¿no? Juan Luis, por eso te lo agradecemos. Él es una persona, además, que tiene una gran experiencia tanto en CDETI como en compra pública innovadora, en gestión de propuestas de compra pública innovadora. Ha trabajado como evaluador, como gestor de proyectos de IMAX de MAI, también en su especialidad, ¿no? Sobre todo en farmacéutica, salud, biotecnología, química, productos sanitarios, cosmética, química fina, perdón. Ha trabajado también en CDETI y en, bueno, en FECITI y en CDETI como miembro experto del SISE, del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. También ha sido, a mí es que esto me parece muy interesante, Juan Luis, porque para empresas de nuestro sector, pues está muy bien que hayas trabajado también en el Hospital Virgen de la Salud como facultativo residente, por ejemplo, o en Janssen, como científico en Johnson & Johnson Pharmaceutical Research, porque no tiene solo la experiencia de las entidades públicas, sino también la experiencia de las entidades privadas, ¿no? Y lo que necesita. Y te sabe poner en los zapatos, ¿no? De las empresas que tienen estas necesidades. Además, ha estado en la Universidad de Granada como investigador durante seis años de IMAX de MAI y ha trabajado en cosas muy específicas y sabe la terminología y sabe la tecnología y sabe lo dificultoso que este sector, las necesidades que tiene a nivel regulatorio, a nivel científico, a nivel, pues, de ensayos clínicos, ¿no? Y puede asesorar muy bien a las empresas del parque. Entonces, la verdad es que es una suerte contar contigo y, además, esos 14 años de experiencia en CDETI o más de 14 años ya, pues, te la avala. Así que, Juan Luis, sin más, darte la gracia. Luego también tendremos el caso de Limno Pharma, que es una empresa súper interesante que ha conseguido en Neotec. Y yo deciros que Neotec para mí es la primera, ¿no? La ayuda que hay ahora más interesante para empresas de nueva creación por las condiciones, ¿no? Por la ayuda que te da y ahora especialmente este año. Así que, Juan Luis, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Lourdes y a la Fundación PTS la oportunidad que nos da año tras año de venir a contar las novedades de esta ayuda en concreto. Como bien ha dicho Lourdes, yo soy Juan Luis Romera, trabajo en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CDETI. Y la presentación la he estructurado en cuatro grandes bloques. Uno primero, por si hay alguien que no conoce CDETI, ya que es una ayuda que va dedicada a empresas de reciente creación. No todas las empresas que empiezan conocen a CDETI. Es muy breve, son tres diapositivas para poneros en situación de qué es el CDETI. Después, el grueso de la presentación será la convocatoria Neotec. Y luego he traído una información de interés que está relacionada con esta convocatoria y que me parecía el interés. Por último, dejaré los buzones de contacto por si alguna de las preguntas, que ahora habrá un turno de preguntas después, en las que podamos responder vuestras dudas e inquietudes. Pero si alguna se quedase en el tintero, que sepáis que ahí vais a tener los buzones de contacto a los cuales los podéis dirigir. Empezando por qué es el CDETI. El CDETI es un organismo creado en 1977, una empresa pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que según la ley de la ciencia, pues es la agencia para la innovación empresarial. Es decir, el CDETI se encarga de financiar la I+, D+, I empresarial. Bueno, y en estos 40, más de 40 años, el CDETI cuenta con más de 300 profesionales para realizar esta misión. Y por poner un ejemplo, en el año pasado, en el 2020, ¿qué hizo el CDETI? Pues lo que hizo fue apoyar unas 1.600 operaciones con una aportación directa de dinero que sale de los fondos propios del CDETI de 819 millones de euros. ¿Vale? Estos son los datos del último año. En esto está incluido la convocatoria a Neotex, convocatoria a Misiones, nuestras convocatorias de proyectos de I+, D normales, nuestras líneas directas de innovación, todos los instrumentos que tiene el centro. El centro tiene tres grandes ámbitos de actuación. Uno es de asesoramiento y servicios, por ejemplo, la charla que estamos haciendo hoy está dentro de ese asesoramiento y servicios. Otro, el de ejecutar esas ayudas para la I+, D+, I. Y otro, una tercera área, que es la internacionalización de las empresas a través de la I+, D+, I. Tenemos también programas de internacionalización de la I+, D+, I. Ese es el breve resumen para alguien que no conozca a CDETI, que sepa que nos dedicamos a promover la innovación empresarial, básicamente, a través de ayudas que van orientadas hacia la I+, D+, I empresarial. En cuanto a la convocatoria a Neotex, pues bueno, aquí en un pequeño resumen están las diferentes ayudas que tiene el centro. Como ven, tenemos ayudas que van en subvención, las que están en azul clarita, entre las cuales están Neotex, que está subrayada ahí en rojo. Pero también tenemos otro tipo de ayudas, que son ayudas parcialmente reembolsables, que abarcan un gran tipo de ayudas, desde proyectos individuales hasta proyectos en cooperación, tanto nacional como internacional. Solo para que tengan una imagen, un esquema general de las diferentes ayudas. Hoy nos vamos a centrar en comentar Neotex. Es una ayuda en subvención y, por tanto, tiene una convocatoria muy marcada, que ahora la veremos. La convocatoria de 2021 ya se ha publicado. Es una convocatoria que está abierta y va dirigida a la primera etapa, esa etapa inicial del emprendedor empresarial. Es decir, como verán en los objetivos de Neotex, va enfocada a unos estadios empresariales muy iniciales, que los vamos a comentar a continuación. La ayuda a Neotex, si ven los resultados de las últimas convocatorias, Neotex nos lleva desde 2015. Neotex lleva desde 2003. Pero desde 2003 a 2014 fue una ayuda a devolver en función del cash flow. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2015 eso cambió. Y se cambió esa ayuda a devolver en función del cash flow, a transformarse en una ayuda en subvención. Y los datos que hay ahí es desde que Neotex está en subvención. Ahí tienen los planes de empresas que hemos apoyado desde 2015. En total hay más de 500 planes de empresas, concretamente 575. Y salvo la primera convocatoria, que no se llegó al centenar, en todas las posteriores ha superado esa centena. La dotación presupuestaria es la que, ven, desde que fue en subvención. Desde 2015, 10 millones de euros. Posteriormente se incrementó a 20 y entre 20 y 25 ha permanecido estos cuatro o cinco últimos años. Si bien en este año ha habido un incremento en la dotación de la convocatoria y la convocatoria de este año tiene un presupuesto de 36,46 millones de euros. Es una novedad porque seguramente nos va a permitir, pues, impulsar más o impulsarlos con más dinero, como veremos ahora cuando comentemos las características del programa. Es para empresas de reciente creación y para que tengan también una idea del ratio de éxito, que es una cosa muy interesante para alguien que va a acudir a una convocatoria, pues, el año pasado se presentaron 462 solicitudes y se aprobaron unas 103, es decir, un veintitantos por ciento, un veintidós por ciento aproximadamente de tasa de éxito. Que para convocatoria en subvención, pues, es un ratio que es bastante aceptable. ¿Cuáles son los objetivos de Neotec? Ya en los objetivos hay dos novedades este año, ¿vale? Pues, Neotec, el objetivo que tiene es impulsar la creación de nuevos proyectos empresariales, empresas innovadoras. Estos nuevos proyectos empresariales tienen que estar basados en actividad investigadora, ¿no? Tiene que ser el centro del modelo de negocio. Si bien, en este año, como novedad, se prima la incorporación de doctores, tal y como lo vamos a comentar y como figura en el anéxodo. Con lo cual, no solo para proyectos empresariales, sino que en este año, además, se prima esa novedad de incorporar doctores. Y luego hay, en ese objetivo, en ese artículo uno de la convocatoria, hay tres conceptos en los cuales deja muy claro que no serían Neotec. ¿No serían Neotec aquellos proyectos empresariales basados en servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia? Eso no sería Neotec. Coger tecnología que está en el estado del arte, que lo puede hacer cualquier empresa, y ofrecerla no sería Neotec. Tampoco son objeto de esta ayuda aquellas iniciativas que no reflejen una continuidad de desarrollo de tecnología. Es decir, una empresa monoproducto que se para en ese producto y que solo nace para hacer un producto sin una trayectoria de I más D detrás no encaja, según el artículo uno de la convocatoria. Tienen que ser modelos de negocio que puedan diversificar su tecnología o que puedan generar más desarrollo de I más D, pero no uno y pararse ahí. Y también, desde este año, se tiene en cuenta que los modelos de negocio tienen que ser medioambientalmente sostenibles y no perjudicar al medioambiente. Esto también figura por primera vez de año en la convocatoria. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues, según el artículo dos y tres de la convocatoria, son empresas innovadoras. Posteriormente, vamos a indicar qué se define en la convocatoria como empresa innovadora y cómo se tiene que justificar. Tienen que ser, además, pequeñas empresas. No es para pymes, porque el término pyme engrosa pequeña y mediana empresa. Esto es para pequeñas empresas. No deben estar cotizadas, ¿vale? Deben estar constituidas. Por eso decíamos que está muy centrado en una etapa muy inicial del modelo empresarial, porque se les pide una antigüedad comprendida entre seis meses y tres años a fecha del cierre de la convocatoria, que posteriormente vamos a ver cuál es. Es el 8 de julio, se lo puedo adelantar. Pero a 8 de julio tienen que tener entre seis meses y tres años de antigüedad la empresa beneficiaria solicitante. No haber distribuido beneficios, no haber surgido de ninguna operación de concentración. Es decir, que no sean ni provenientes de una gran empresa, de una filial, una fusión, una absorción, ni que haya empresas que controlen el accionariado de esto. Eso es lo que marca ese artículo. Lo pueden ver con más detalle en ese artículo 7 de la ley 15-2007. Tienen que tener un capital social mínimo de 20.000 euros, completamente suscrito, desembolsado e inscrito en el registro respondiente a la solicitud. No puede ser que apliquen con 8.000, pero vamos a ampliar. No, no, tiene que estar ya ese capital en la empresa. Y además, si tiene algún ejercicio anual cerrado, tiene que estar inscrito en el registro correspondiente. En cuanto a empresa innovadora, decir que a la solicitud solo se les va a pedir que se declaren empresa innovadora, porque da un requisito de los beneficiarios. Si no se declaran, no podrán ser beneficiarios. ¿Y cuándo se va a pedir el que justifiquen esa declaración? Se pide, como indica el artículo 12, en su punto 2, con anterioridad a la propuesta de concesión. ¿Qué ocurre? Que antes de la concesión se ve cuáles son las potenciales beneficiarias, y a esas potenciales beneficiarios son los que se les pide que acrediten esas declaraciones, lo que ponen las declaraciones. Es decir, no se pide al inicio a todos los solicitantes, pero sí se pide a los potenciales beneficiarios, como indica el artículo 12.2. ¿Cómo se puede acreditar? Se puede acreditar con un informe de evaluación de un experto que diga que los productos o servicios que están desarrollándose son mejores que los que actualmente están en el estado del arte y conlleva implícito un riesgo el hacerlo. O por un auditor externo que indique que la empresa tiene unos costes de I más D que suponen al menos el 10% de los costes de explotación en alguno de los tres ejercicios previos a la concesión. Y si no tiene historial financiero, porque se acaba de crear, pues en el ejercicio en curso. En cuanto a las características de la ayuda, pues es una ayuda en subvención. La otra novedad que surge este año es esta, y es que esta subvención llega hasta el 70% del presupuesto con un máximo de 250.000 euros, pero si hay una contratación de un doctor en los términos que están reflejados en el anexado de la convocatoria, se puede llegar hasta el 85% del presupuesto solicitado con un máximo de 325.000 euros. Con lo cual, aquí hay una mejora bastante notable de la convocatoria, que puede pasar de tener su máxima aportación en 250.000 euros a tener esa aportación máxima en 325.000 euros si se cumplen las condiciones de contratación del doctor. El presupuesto mínimo que se tiene que presentar es 175.000 euros y se financia el plan de empresa. Y tal y como indica la convocatoria, se puede recoger solo un ejercicio, 2022 en este caso, o dos ejercicios, 2022 y 2023, dos años. Pero lo que estamos financiando siempre es el plan de empresa. En la convocatoria también figura la palabra proyecto empresarial, pero es igual a plan de empresa. Lo que no tienen que confundirlo es con un proyecto de I más D específico. Aquí se financia todo el plan de empresa, todos los gastos que la convocatoria considere elegible de la empresa solicitada. Plazos. Pues se abrió el 17 de mayo y se cierra el 8 de julio a las 12 horas del mediodía península. ¿Vale? Esos son los plazos que tiene la convocatoria. Se solicita a través de nuestra web. No quiero, en esto no me voy a detener mucho, pero sí comentarles que les puede servir de ayuda, que en documentación y ayudas hay unos manuales y guías. Y que un vistazo a estos manuales, tanto de firma como de la guía de presentación de cada uno de los apartados que hay que rellenar, como la plantilla, el plan de empresa en un modelo editable. Porque en el anexo 3 de la convocatoria figura el plan de empresa, pero no es un documento Word editable. Ahí lo tienen un documento Word editable que les puede servir para presentarlo. Que sepan que tienen esos tres documentos que pueden ser muy útiles, de mucha ayuda a la hora de presentar la solicitud NEOTEC. ¿En cuanto a qué gastos son subvencionables? Pues la inversión en equipo. En esta ayuda que va a plan de empresa sí se puede imputar el importe de adquisición. El resto de ayudas que tenemos en el centro, cuando van a un proyecto concreto, lo que se permite imputar es la amortización del activo, no el importe de adquisición. Esta es una de las diferencias entre el NEOTEC y otras ayudas. Que aquí sí se puede imputar el importe de adquisición del equipo, los gastos de personal, según el anexo 1, materiales, colaboraciones externas, hasta el 50% del coste subvencionado. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresas, aunque sabemos que su capacidad es muy limitada y que tienen que subcontratar porque no lo pueden hacer todos, pero sí queremos que parte de la actividad la desarrolle la propia empresa, que no sea un modelo de negocio basado 100% en la subcontratación. Y luego hay ultrapartida de otros costes, los cuales se pueden meter suministros, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes, gastos derivados de informe auditores. Es decir, hay una serie de gastos que entran en el concepto ese de otros costes. Nos vamos a detener en el requisito nuevo de la incorporación de doctores. ¿Qué es lo que se pide en este caso? Pues se pide que se contrate un doctor que deba de participar en el desarrollo de la tecnología, para que se pide el NEATEC, que no haya tenido una relación previa, se quiere una nueva contratación, se quiere incentivar esas nuevas contrataciones de doctores, con lo cual para ello no ha podido tener una relación contractual, laboral, ni mercantil con la empresa con anterioridad. Tiene que ser un contrato indefinido y a tiempo completo. Tiene que formalizarse este contrato posterior a la solicitud de la ayuda y antes de finalizar el tercer mes desde el comienzo del proyecto empresarial. Es decir, si han puesto el 22 como primera anualidad, el 2022, pues tiene que ser antes de finalizar el tercer mes de ese 2022, tal y como marca el anexodo. Debe permanecer como mínimo hasta la duración del proyecto empresarial que ha solicitado. Se pueden dar sustituciones, es decir, se puede cambiar, pero no se puede tardar más de tres meses entre que se dé de baja el doctor y se pueda sustituir por otro y solo se puede hacer esa sustitución una sola vez para seguir conservando ese plus. El salario bruto, no queremos una contratación de doctores de baja, es decir, que no tenga un sueldo acorde a lo que puede ser un doctor, con lo cual se ha establecido internamente que tiene que estar el sueldo entre 30.000 y 50.000. Esto no significa que si ustedes contratan un mega experto en su empresa, no le puedan pagar más y le quieren pagar 70 o por precio de mercado pueden pagarle 70.000, 80.000 euros. Lo que pasa es que el gasto subvencionable como máximo será esos 50.000 euros que ha establecido la convocatoria. Y la imputación de horas debe ser al 100%, ya que es un plan de precios y, por tanto, tiene que recogerse todas las horas de la persona a contratar. Y otro requisito es que no quiere contratarse a una persona que pueda ser doctor, sino que sea doctor. Es decir, tiene que tener el título a fecha de su contratación. Vale. Juan, y una cosa es que nos están preguntando en el chat, nos pregunta Eva María Elena Ramos, dice, en cuanto a sus contrataciones o cualquier otro gasto de algún servicio, ¿hay que presentar alguna factura pro forma con el coste para la solicitud? Ahora vamos justo a esto. Con lo cual, por esa razón, si me permite Lourdes, le diría a los asistentes, a los cuales le doy las gracias a la persona que ha hecho la pregunta, porque realmente es muy pertinente, pero justo estaba recogido en las siguientes diapositivas. Con lo cual, sí que es cierto que casi mejor vemos toda la presentación, luego hacemos las preguntas, porque si no puede pasar eso, que justo vayan a preguntar una cosa que la vamos a abordar aquí, porque también nos gusta aclarar, clarificar, ¿vale? Estupendo, pues así lo hacemos. En el caso de los gastos subvencionables y las subcontraduaciones, que preguntaba la persona que está de asistente aquí en la audiencia de esta presentación, es decir, que como máximo es el 50% del presupuesto y sí que es cierto que se exige una oferta, ¿vale? Como verán, en el caso de que la subcontratación supere el 20% de la cuantía de la ayuda, esto solo se sabe cuándo se le da la ayuda, ¿vale? Y 60.000 euros se le puede pedir un contrato por escrito y que esté autorizado por el órgano competente, ¿no? En el caso de cualquier gasto subvencionable que supere las cuantías de contrato menor, que suelen ser 15.000 euros, ¿no? Lo que está establecido ahí, si se pide mínimo tres ofertas, que es a lo que se refería. Si se pide alguna factura, no solo que se pida alguna, es que si el gasto es mayor de 15.000 euros, se piden que vengan mínimo tres ofertas de tres diferentes proveedores, salvo que se indique que ese servicio no haya competencia suficiente en el mercado para ofrecer esas tres facturas. Imaginen que lo que quieren es algo muy específico y solo existe un grupo de investigación que trabaja en eso tan puntual, tan específico, o solo hay un proveedor a nivel nacional y que encontrar tres ofertas, pues lo pueden. En ese caso, no tienen que presentar tres, pero tienen que estar justificados y razonados. El por qué no existe competencia suficiente como para presentar esas tres ofertas. Pero sí, para aquellos casos en los que el importe sea mayor de un contrato menor, se exigen mínimo tres ofertas a diferentes proveedores. Y si está identificado en la solicitud, se pide a la solicitud. Si no está identificado, se pide a la justificación. Pero sí es necesario. Y además también es necesario que si el presupuesto elegido no recae en la oferta económicamente más ventajosa, se tiene que justificar en una memoria de elección. Si tú eliges una de las tres ofertas y además no es la económicamente más ventajosa, tienes que justificar en una memoria el por qué se ha elegido. Es decir, no significa que no se puede hacer, significa que hay que razonarlo. Y en caso de entidades vinculares también indica que tiene que hacerse según marca la ley general de subvenciones en el artículo 9 de la orden que figura tanto en la convocatoria como en esa ley. Con lo cual sí que es necesario justificar esas colaboraciones externas. Es cierto que se te pide esa justificación para una muy determinada. Tú puedes intentar justificarlas todas o no justificarlas, pero se va a exigir seguro para aquellos importes de mayor cuantía establecidas como contrato menos. Es decir, para más de esos 15.000 euros se te va a pedir no solo que las justifiques, sino que añadas esas tres ofertas en el caso de que las identifiques. ¿Qué gastos no son subvencionables? Es decir, ¿qué gastos no podrían formar parte? Aunque estemos financiando el plan de empresa, ¿qué gastos no podrían ser parte de una solicitud de gastos? Pues ni gastos financieros, ni obra civil, ni impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación. El IVA si es susceptible de recuperación no sería elegible. Los gastos de promoción y difusión del proyecto, gastos de manutención y de locomoción y viajes. Ese tipo de gastos, aunque se puedan cometer en un plan de empresa, es decir, pueden ser parte de los gastos de la empresa en 2022, 2022 y 2023, según el ejército solicitante, no serían gastos elegidos. ¿Qué es lo que se pide? Pues la documentación que se pide es el formulario web, el plan de empresa según el anexo 3 y una serie de documentación financiera administrativa y una serie de declaraciones que la mayoría de ellas están de forma electrónica, porque ya lo que se hace es firmarlo electrónicamente, la solicitud, y muchas de ellas están implementadas en nuestro aplicativo. El formulario web es justamente eso, es todos los datos que introduce en nuestro aplicativo generan un PDF que es el que tendrán que firmar de la solicitud. Pero bueno, de toda esta documentación que se les pide, tanto registro de cuentas como el plan de empresa, como el formulario web, a ustedes lo que les va a dar la nota va a ser su plan de empresa, que es lo que, según la convocatoria, se evalúa y se puntúa. Este plan de empresa, el contenido mínimo está en el anexo 3, tiene un máximo de 40 páginas y aquí empezamos siempre con la misma recomendación. Si hay un exceso de 40 páginas, se dice que no se tenga en cuenta, con lo cual, sean conscientes de que si ustedes ponen 45 o 47 páginas, ese exceso, aunque tenga información valiosa que les pueda servir para puntuar a otro apartado, no se les va a tener en cuenta, para que todos tengan la misma oportunidad de poner lo mismo en un mismo contexto, en un mismo número de páginas. El contenido de ese plan de empresa tiene cinco grandes puntos, son esos que figuran ahí, resumen ejecutivo, plan de explotación comercial, la innovación tecnológica, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Si bien, si quitan el resumen ejecutivo, esos otros cuatro grandes apartados son los que les van a dar la nota. Para que se haga una idea, si recuerdan, en el inicio poníamos los solicitantes que hubo el año pasado, que fueron unos, si no recuerdo mal, unos 462 y unos 103 habían sido beneficiarios. Pues la nota de corte, es decir, la nota máxima que alcanzaron de ese plan de empresa, los que fueron elegibles, para que tengan ustedes una referencia, no todos los años en la misma, pero el año pasado fue 75. Es decir, tienes que tener una nota sobre 100 de 75 para que más o menos el año pasado, en concreto, para que en el año pasado pudiese ser un plan de empresa beneficiario de la ayuda NEOTEP. Ahí figuran los umbrales de la nota máxima y los umbrales necesarios de cada uno de los apartados. Eso es lo que se valora en NEOTEP. Se valora el plan de empresa y se valora el mercado, el plan de explotación comercial, de 0 a 30, pero tienes que tener mínimo 15 para poder ser elegible. La tecnología se valora de 0 a 35, pero tienes que tener mínimo 21 para poder ser elegible. El equipo emprendedor se valora de 0 a 30 y mínimo tiene que tener 15 para ser elegible. Y el impacto socioeconómico y medioambiental se valora de 0 a 5 y ahí no hay umbral mínimo. ¿Por qué está ensombreado el de la tecnología? Porque empiezan a evaluar por ese apartado. De tal forma que si no alcanzan 21 en ese apartado nos siguen evaluando. Como el umbral mínimo marca el que se pueda seguir a ser beneficiario o no, empiezan por la tecnología. Es un apartado que hay que cuidar en especial detalle, ya que es el que más pesa de todos y además el que te marca, el que puedan seguir evaluando el resto de apartados. Es excluyente como figura ahí y ¿qué es lo que se valora? Pues se valora la necesidad tecnológica, te expliquen bien la necesidad tecnológica, la tecnología, el valor diferencial de esa tecnología, la innovación, el grado de innovación que tiene esa tecnología, el reto tecnológico, la gestión de la propiedad intelectual, eso también se valora mucho y cómo está protegido y cómo se va a proteger. La calidad de la propuesta y la justificación adecuada de las partidas que se pidan. Al hilo también de lo que comentaba la persona que preguntó por las ofertas. No es solo la de los contratos menores, es decir, si tú en la documentación que tienes que presentar hay un apartado que te hablan de justificación del presupuesto, no es que describas que es lo que necesitas, es que justifiques esta colaboración porque necesitamos que hagan esto que es necesario para nuestro plan de empresa. Con lo cual, no solo ya que se aporten o no las facturas proformas o los presupuestos, sino que también en el propio documento, en el plan de empresa, se justifique porque necesitas esas colaboraciones. En cuanto al plan de explotación comercial, que tiene un peso también considerable, de 30 puntos, la tecnología tiene 35, pero el plan de explotación comercial también tiene un peso bastante importante. Se puntúa el modelo de negocio, la previsión de generación de ingresos, el mercado al que va dirigido, las barreras que se pueden encontrar en ese mercado a la hora de introducir esa tecnología, la competencia, así como las ventajas competitivas que tiene ese plan de empresa con respecto a lo que actualmente existe. Y en cuanto al equipo emprendedor, ¿qué es lo que se valora? Pues se valora la competencia y experiencia, la formación de ese equipo emprendedor, que sea un equipo multidisciplinar, que realmente haya complementariedad, que no solo sean tecnólogos, ni solo sean económicos, sino que sea un equipo equilibrado, que tenga en el modelo de negocio se puedan ver tanto las personas que controlan de la tecnología como personas que controlan del ámbito de la financia y la gestión empresarial. El grado de compromiso y dedicación del equipo técnico no es lo mismo unas personas que lo dejan todo para impulsar ese modelo de negocio, que se centran en ese modelo de negocio, que otras personas que tienen una actividad principal y que generan una empresa, pues bueno, para intentar potenciar unas ideas que se han creado, pero no se puntúa igual, no se puntúa igual al que deja todo para impulsar su modelo de negocio que al que tiene más de una actividad y genera un modelo de negocio más, y la vinculación con entornos de apoyo al emprendimiento. Esto también se valora en el equipo ejecutivo. Y en cuanto al impacto medioambiental, sí que es cierto que es el apartado que menos pesta. Con lo cual, sean conscientes a la hora de... Y además no tiene umbral. Sean conscientes a la hora de racionalizar ese espacio. Tienen un espacio limitado, 40 folios, pues no le van a dedicar al impacto socioeconómico 15 folios, porque no merece tanto espacio un apartado que puntúa poco y que además no tiene umbral. Sean coherentes con el peso de cada uno de los apartados a la hora de realizar ese plan de empresa. ¿Qué es necesario comentarlo? Por supuesto que es necesario comentarlo. Son cinco puntos que pueden hacer que pasen de esa barrera de financiable o no financiable. Es decir, no hay que descuidar ningún apartado, pero hay que ser conscientes el peso que tiene. Aquí se cuenta tanto la creación de empleo como la inversión movilizada, privada, la igualdad de género, la inclusión social y la sostenibilidad. Y por último, como resumen, que llevamos ya media hora y voy a intentar ser también ágil para comentar los otros dos apartados que me quedan, decirles que, bueno, que como resumen, desde que se abre la convocatoria hasta que se cierra, pues nosotros recomendamos que la lean atentamente, que se tomen su tiempo para preparar ese plan de empresa, que lo orienten a los criterios de evaluación que están definidos en Neotech, que seleccionen adecuadamente si es uno o dos años, las cuantías de los gastos, que preparen todos esos acuerdos y esa documentación técnica, que cumplimenten nuestra solicitud en nuestra sede electrónica, comprueben la documentación y le den a enviar antes del test-light. Y, por favor, háganlo, si el test-light es el 8 de julio, háganlo si es posible con anterioridad. Porque si les surge algún problema el 6 de julio o el 5 de julio, pueden contactar con nuestros compañeros de informática y ver si es un problema nuestro, si es un problema de ustedes, si tienen adecuadamente instalado el certificado para poder firmar la solicitud o no, que hay veces que ocurre eso. pero si lo hacen el día 8 de julio a la 11.55 y hay algún problema, pues, a lo mejor no pueden resolverlo y sería una pena que hayan trabajado muy duramente durante gran parte de estos últimos meses para preparar esta solicitud y que, por no presentarlo con la suficiente antelación, pues, se pueda quedar sin estar adecuadamente solicitado. ¿Vale? Este es el resumen. Está abierta, tiene este año 36 con 46 millones de euros, cierra el 8 y es para modelos empresariales, para el plan de empresas de reciente creación. En cuanto a otra información de interés, como entiendo que los potenciales existentes son empresas que están interesadas en esas etapas iniciales, tanto se tiene necesidad en esta etapa de ayudas para impulsar tu modelo de negocio, como hay veces que también estás interesado en entrar en capital. Tenemos un instrumento que se invierte que no es una ayuda y más bien, es una entrada en capital y que ahora tiene una orientación en estar dirigido a operaciones de coinversión con inversores privados homologados. La propuesta está abierta todo el año y se hace a través de los inversores. ¿Cuál es el rango de actuación? Pues la inversión pública minoritaria. Nosotros aportamos entre 250.000 euros y 10 millones por ronda y decirles que si el inversor privado pone, por ponerle un ejemplo de número redondo, un millón de euros, invierte, pone entre 0,5 y 0,9, pone entre 500.000 y 900.000 euros. La inversión pública siempre es minoritaria al inversor privado. Aquí tienen en nuestra web cuáles son los inversores homologados, en salud son esos, pues están los inversores privados más habituales, ¿no? Los pueden consultar en nuestra web y figura tanto el contacto de esa entidad como el ticket en el que están interesados en invertir, ¿vale? y estos son los inversores privados homologados en CDX, ¿no? Ya les digo, le he traído aquí los del ámbito biosalud, pues porque ya que lo promueve la fundación PTS, es el ámbito en el que se mueve, pero bueno, hay de otros sectores, por si hay algún asistente que fuese de otro sector y que actualmente se está trabajando, todavía no está operativo, pero sí me gustaría que lo supiesen, en un nuevo fondo en el cual va a estar enfocada la transferencia de tecnología. Actualmente se está seleccionando una gestora para que ponga el CDT dinero, la gestora ponga dinero, se forme ese fondo y se puedan realizar operaciones. Nos han comentado que podrá estar operativo en el próximo año y este año con todo lo que queda por hacer no creen que pueda estar operativo, ¿no? Pero será, está dirigido a impulsar modelos de negocio que salen de de la investigación básica y quieran llevar esa investigación realizada en un ámbito pues universitario, de centro de investigación y quieran llevarlo a nivel empresarial. Justo va enfocado ese fondo a ese tipo de modelos empresarial. Y por último comentarles que aunque nuestra convocatoria a misión está cerrada, es una convocatoria muy interesante para consorcios, no va dirigida a empresas pequeñas, pero sí que una empresa pequeña como se exige en algún caso hubo el año pasado misiones grandes de empresas, misiones pymes que lo tengan en cuenta por si pueden aplicar algún consorcio o puede tener interés el estar en un consorcio que sepan que misiones aunque actualmente está cerrada nuestros máximos dirigentes han comentado que este año se va a volver a abrir, ¿no? Es en subvención y tiene unos topics muy delimitados y el salud saldrá un topic que se está trabajando actualmente que lo sepan simplemente para que lo tengan en mente y por último indicarles que les voy a dejar una serie de buzones de contacto por si tienen algún tipo de duda tenemos buzones tanto generales de dudas genéricas dudas de programas nacionales internacionales o para hacer alguna jornada como esta que estamos haciendo tenemos también el buzón de nuestro departamento pero luego también tenemos correos específicos por ejemplo en el caso de Neotec ustedes tienen alguna duda la pueden mandar ahí sí que es cierto que en el caso de Neotec al ser una convocatoria en subvención en concurrencia competitiva se atienden dudas generales no se atienden casuísticas individuales es decir no se atienden de soy beneficiario de la ayuda porque tengo tales circunstancias porque solo se evalúan las propuestas con toda la información en el momento de la solicitud no se hacen pre-evaluaciones que lo tengan en cuenta se le pueden aclarar dudas pero no se va a entrar en evaluar casos particulares porque para eso está la convocatoria y la solicitud pero ahí tienen en el caso de que necesiten hacer alguna o si tienen están rellenando el aplicativo y se me ha quedado colgado no sé si es fallo mío y tengo una incidencia informática que sepan también que tienen ahí el correo de nuestro soporte informático que lo que hace es intentar ayudarle en cualquier aspecto que se refiera al aplicativo de solicitud es decir del funcionamiento del aplicativo pues no sé guardar o no sé editar este campo y me estoy volviendo loco y no sé hacerlo ¿cómo se hace? se lo puede mandar a nuestro compañero y por mi parte nada más espero no haber consumido gran parte del tiempo y ahora sí si hay algún tipo de pregunta o duda estaré dispuesto a intentar resolvérsela y muchas gracias a todos y al PTS por darnos la oportunidad Juan Luis muchísimas gracias yo creo que ha sido muy claro y mientras hay preguntas también Elena nos quiere vamos le hemos pedido desde el PTS a Elena del himno Pharma porque es una empresa muy interesante y que le ha ayudado mucho el hecho de tener Neotech y que cuente también su experiencia mientras también vais preguntando y animáis a preguntas porque una de ellas ya la has solucionado Juan Luis y mientras si quieres Elena nos vas contando cuál es tu experiencia y estoy viendo que quiero compartir como antes lo que es sí sí voy a ver si encuentro la pantalla de que quiero compartir directamente la aplicación y no la encontraba a ver si la encontraba donde la encontré compartir pantalla y te dice toda la pantalla si te pone ventana o pantalla entonces ahí está el truquillo vale estoy ya compartiendo Lourdes sí ahora mismo estás con pero tu correo extraño y con sí estáis con el lavallo tan solos también ahora ya si me veis perfectamente vale pues bueno lo primero daros las gracias Lourdes por permitirnos participar en esta sesión y bueno presentamos un poco a la compañía y os contamos nuestra experiencia en Neotex bueno mi nombre es Elena Puerta y yo soy la CEO del InnoFarm InnoFarm es una compañía en la que desarrollamos fármacos para enfermedades oculares nos dedicamos a la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades oculares y en concreto enfermedades de degeneración de retina estas enfermedades son enfermedades muy prevalentes afectan a muchos millones de personas en el mundo y actualmente solamente un 10% de los pacientes tienen un tratamiento entonces hay una necesidad muy grande no cubierta entre estas enfermedades están la degeneración macular asociada a la edad la retinosis pigmentaria o la retinopatía dialética la primera enfermedad que nosotros afrontamos es la retinosis pigmentaria que es una enfermedad degenerativa rara es un síndrome genético afecta se diagnostica en personas muy jóvenes y como decía antes no tienen solución y en muchos casos provocan ceguera o problemas muy importantes de visión con los que lo incapacita bueno esta tecnología son unos fármacos que son moléculas pequeñas que tienen como principal ventaja competitiva que podrían ser útiles o sea son útiles hemos comprobado eficacia cuando se administran como gotas oculares y que por su mecanismo de acción podrían ser útiles para todos los pacientes que tienen estas patologías y no solamente para el 10% que hoy en día tienen tratamiento a diferencia de otros fármacos en el mercado que todos tienen que administrarse como inyección pues nuestros fármacos son gotas oculares con lo cual además de resultar más económico facilita mucho el seguimiento del tratamiento y los pacientes es muchísimo más fácil y mejora mucho su calidad de vida de hecho los fármacos que hay en mercado hay veces que las inyecciones tienen que dejar de ponérselas porque el ojo ya no admite más inyecciones entonces es un problema grande en el caso de ERP los competidores que tenemos el único fármaco en mercado es una terapia génica que solamente cubriría un 2% de los pacientes nuestra aproximación no es por terapia génica es un retraso de la degeneración y por eso podríamos cubrir al otro 98% restante y bueno esto era un poco lo que quería contar de qué es lo que hacemos en Ligno y ahora si os parece os cuento un poco cuáles son las ventajas que nosotros vemos en la convocatoria de Neotec y luego os contaré algunos de los consejos que a nosotros nos dieron para escribir la propuesta y que espero que os sea útil lo primero muy importante es que la convocatoria de Neotec como ya nos ha contado Juan Luis pues es una financiación no dilutiva en el caso de la empresa o sea es una subvención y te dan hasta 250.000 euros en el caso de nuestra convocatoria a fondo perdido muy importante en estos primeros estadios de las empresas por ejemplo nosotros con este capital cerramos nuestra ronda semilla y nos permite dos años de funcionamiento para seguir levantando el dinero que necesitamos para la siguiente ronda entonces a nosotros personalmente pues la concesión de Neotec ha supuesto la continuidad de la empresa o sea nos ha facilitado muchísimo claro nosotros para escribir la propuesta contamos con la ayuda de una consultora la CTA la Comparación Tecnológica Andaluza que bueno nos ayudó y nos dio consejo en la preparación de la propuesta esa gente funciona con una una entrada inicial un pago previo y luego una un 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 una cuota por éxito si nos daban pues habría que pagarle una cuota como ha dicho Juan Luis hay que presentar un plan de negocio que es de cinco años aunque lo que te cubre la convocatoria son solamente los dos primeros años por lo menos en nuestra convocatoria habría que presentar cinco años aunque solo te cubrían los dos primeros y en nuestro caso es bastante sencilla porque la justificación se hace en un solo año entonces aunque presentábamos plan de negocio y actividades bueno plan de negocio para cinco años actividades para dos años y esas actividades se van a justificar solo en un solo año entonces resulta facilita mucho lo que es el proceso posterior de justificación el CDTIC te da un adelanto del 60% de la ayuda que es muy fácil de solicitar y yo creo que a nosotros nos concedieron la ayuda yo no sé si se supo la resolución como a principio de año y para marzo ya teníamos el adelanto o sea que fue muy rápido ejecutivo es relativamente fácil cambiar financiación en partida con lo que habías escrito si esos cambios de partida es inferior al 20% no habría que justificarlo si es superior hay que presentar una justificación de este cambio de partida pero bueno eso se hace según nos han dicho hacia el final cuando ya vayamos a presentarla cuando se justifica un poco antes de justificar y como decía Juan Luis también pues las subcontrataciones solamente pueden alcanzar el 50% de la ayuda en nuestro caso también lo vemos interesante porque nos da este colchón que nos permite avanzar la empresa para luego poder pedir el accelerator nosotros no estábamos en el TRL adecuado para el accelerator y entonces bueno pues ahora si vamos a a ver si conseguimos ese llegar a ese TRL con esta ayuda y luego algunos consejos he ido además actualizando según iba la presentación de Juan Luis para poneros cosas con las cosas que se han preguntado y con lo que nosotros con lo que nosotros estábamos viendo pues a nosotros nos costó muchísimo escribir la propuesta fue muy difícil porque estamos acostumbrados a escribir proyectos de investigación y y esto no es un proyecto de investigación esto es un plan de negocio entonces realmente al principio nos costó mucho escribirlo porque no lo escribe no es como intuitivo en el sentido de yo tengo esta idea o tengo este problema voy a resolverlo es yo tengo este plan de negocio que surja consecuencia de esta idea entonces lo que es la idea se cuenta un poco después y a nosotros nos costó escribirlo ayuda mucho el resumen ejecutivo que se incluye al principio y bueno pues ayuda un poco a poner en perspectiva pero en otro caso nos costó como decía Juan Luis también se está financiando un plan de negocio entonces es importante no ser monoproductos las empresas de desarrollo de fármaco como es el caso de la nuestra normalmente avanzamos el desarrollo con una de las moléculas aunque tenemos más cosas detrás pero el avance es con una molécula era muy importante resaltar que además de esta molécula que estamos avanzando tenemos más o sea un portfolio amplio planes de contingencia en el plan de negocio o sea si esta molécula que llevamos primero no funciona pues tenemos todas estas que nos van a dar cash en nuestro caso nos sugirieron y lo incluimos alternativas que proporcionan cajas antes el desarrollo de fármacos es muy largo y a nosotros nos aconsejaron y lo incluimos entrar en otro sector como el veterinario que el cash se produce antes entonces incluimos en nuestro portfolio una molécula para el sector veterinario que estamos desarrollando en estos dos años para tener ese cash antes como había dicho también Juan Luis hay que incluir las barreras de entrada y como superaríamos estas barreras muy importante también en las empresas de desarrollo de fármaco aunque una salida habitual es por adquisición de una farma grande que te adquieren aquí es muy importante cuando presentéis el plan de negocio resaltar las estrategias de co-desarrollo y no solo pues yo quiero crecer tantos años o cinco años y luego me compran no nosotros tenemos un plan de negocio más allá queremos co-desarrollar nuestros fármacos con una farma licenciar la tecnología que ellos la comercialicen pero nosotros seguimos avanzando el resto del portfolio eso nos dijeron que era importante y bueno nosotros así lo hicimos y salimos beneficiarios así que nos fue bien y también muy importante cuando decía Juan Luis que hay una sección de de mercado y tal incluir la previsión de ingresos a corto, medio y largo plazo es difícil en las compañías como la nuestra de desarrollo de fármacos pero hicimos un ejercicio importante de análisis de bueno de por cuánto se venden nuestros productos por cuánto se venderían cuánto conseguiríamos en cada año y eso lo incluimos bien aquí he incluido un par de puntos según íbamos hablando se ha preguntado por las subcontrataciones si incluíamos factura pro forma o no yo digo nuestro caso nosotros no incluimos facturas pro forma pero sí que contactamos con con empresas que nos podían hacer las actividades que queríamos incluir por un lado para tener una idea del presupuesto y por otro lado porque luego incluimos en las subcontrataciones por qué era importante hacerlo y con quién queríamos hacerlo o sea aunque no incluimos la factura sí que incluimos los contactos que ya habíamos establecido y luego en el caso del equipo en mi caso yo no trabajaba en Lino Pharma a mí me han contratado a raíz del Neotec pero sí que yo ya había yo estaba hablando con ellos ya iba a incorporarme al equipo y mi currículum se incluyó en la propuesta como a partir de agosto que era cuando se me iba a contratar a mí se contratará Elena Puerta Fernández y tal e incluyeron mi CV lo digo por si queréis optar a esta contratación de un doctor pues yo os aconsejaría que incluyerais su currículum ya en la solicitud de qué persona tenéis y cómo lo tenéis en nuestro caso lo hicimos así y bueno Lourdes eso era todo lo que yo tenía no sé si alguien tiene alguna pregunta encantada de contestar muchísimas gracias Elena porque efectivamente es un caso muy bueno y yo le animo también a la audiencia que pregunte directamente por el chat yo mientras o se me ocurren varias preguntas o sea el tema por ejemplo decía lo del resumen ejecutivo y el plan de negocio efectivamente es complicado porque muchas veces son empresas muy tecnológicas en nuestro caso son en el parque de la salud empresas con mucha tecnología y que hacer ese plan de negocio pues muchas veces cuesta lo que decía Elena aconsejáis primero hacer el plan de negocio y después hacer el resumen ejecutivo como lo organizáis vosotros primero el resumen ejecutivo para un poco acotar lo que queréis llegar cuando pensabais por ejemplo en las posibilidades de modelo de negocio pues por ejemplo a lo mejor incluso consultoría de servicios por la tecnología que lleváis ya licenciar la tecnología ¿cómo lo organizáis vosotros Elena? un poco y también directamente a enfocarnos más como decía antes a las posibilidades de co-desarrollo de microtecnología nosotros somos una compañía pequeña y sabemos que la capacidad para llegar a mercado no la tenemos vamos a tener que colaborar con una forma entonces eso lo dejábamos claro desde el principio pero si nosotros escribimos primero el resumen ejecutivo porque ya te digo Lourdes que nos costó muchísimo no estamos acostumbrados y luego por ejemplo Juan Luis esto también más para ti hay empresas que tienen unos desarrollos que llevan ya tiempo y que están trabajando y a lo mejor tienen algo específico y algo muy novedoso y pueden hacer un desarrollo específico para la ayuda de Neotec pero claro son empresas que tienen más de tres años si lo piensas desde un punto de vista de inversora a los inversores incluso le puede gustar si la empresa es muy específica en un tema farma muy concreto que empiecen con una nueva empresa y hagan una SL nueva o lo que sea pero claro yo también a nivel burocrático pienso que eso es una complejidad para la empresa porque ya quizás simplemente establecer una nueva rama y trabajar en eso incluso aunque los inversores de un sector farma sean muy específicos imaginaros un sector agrícola o lo que sea y mi pregunta es ¿merece la pena hacer ese esfuerzo para presentarse a Neotec porque de la otra forma no se podrían presentar? Si tenéis casos que hayan sido exitosos en ese sentido y si también a nivel de los inversores también pues claro puede también saber el track record de la empresa y lo que está trabajando en otros sectores pero claro quizás los inversores de salud no tengan nada que ver con los buenos quizás no es seguro no tiene nada que ver entonces ¿qué aconsejerías tú al grande rango? Pablo no sé si me he explicado suficientemente bien Sí, te has explicado Lourdes Sí Mira yo te os voy a hacer muy sincero la solicitud Neotec está hecha para eso para apoyar empresas de reciente creación y base tecnológica no está enfocada para esa picaresca de ah como ahora tengo cuatro años genero otra empresa y vuelvo a seguir apoyándome y así hacerlo un montón de veces para eso no está está para apoyar modelos empresariales de empresas de reciente creación y base tecnológica no está para para eso es decir no está para tengo tres años o cuatro años y me ha pasado el Neotec pues creo otra nueva empresa y otra cosa muy importante en los casos que a lo mejor ha podido darse a algunos lo desconozco si se ha dado a algunos pero otra cosa muy importante que se les pide a las Neotec es que tengan esa capacidad de desarrollo y me explico no vale con generar otra empresa es necesario transferirle toda esa propiedad intelectual porque lo que está apoyando Neotec es que la empresa pueda trabajar sobre sobre esos desarrollos y solo puede trabajar sobre esos desarrollos si la IP está en la empresa ¿vale? tenemos muchos casos de empresas que se generan por investigaciones y uno de los accionistas es el propietario de esa IP pero nosotros le pedimos que no la tenga solo el accionista sino que la tenga la empresa porque CDT y del Neotec lo que aprueba es a la empresa apoya a la empresa no a a esa persona en concreto si esa persona hoy está pero dentro de seis meses deja de estar en el accionariado y es de él la propiedad intelectual la empresa se queda vacía de propiedad intelectual con lo cual no solo apoyamos modelos empresariales sino que tengan capacidad para desarrollar y propiedad de esa tecnología sean propietarios de la tecnología que están desarrollando eso también es un inconveniente para lo que tú dices porque si genera otra empresa la IP sobre la que le tienes que conceder Neotec tiene que estar totalmente transferida es decir no solo también es una estrategia que vemos mucho la de ah pues me compro una empresa porque como no me da tiempo pero que objeto social tiene esa empresa no me vale que te compres cualquier entidad porque si tú te vas a dedicar a desarrollar fármacos y hay una empresa que vale que reúne los requisitos pero su objeto social no era el CENAE que tiene la empresa no es el desarrollo de fármacos sino es de acciones imagínate inmobiliarias no les valdría a mis compañeros de evaluación no los van a puntuar mal con lo cual no es hacer las cosas para que te encaje la ayuda es tener muy claro en qué consiste la ayuda y aplicar si realmente cumples porque si no puedes recibir un comentario de evaluación que no sea lo adecuado esta ayuda está hecha para modelos empresariales que nacen y que quieren impulsar una tecnología de desarrollo propio sobre la que tengan capacidad y es la primera ayuda la ayuda de entrada que tiene CEDETI para estos modelos empresariales que puede haber diferentes estrategias diferentes que tomen los potenciales solicitantes puede haber pero el objetivo es ese el objetivo es apoyar modelos empresariales de reciente creación ya te digo ha habido estrategias de generar nuevas empresas comprar otras sociedades y transferirlas si encajan bien no es lo ideal lo ideal es que sea ese ese objetivo por eso también uno de los requisitos que pone en la convocatoria es que en el hotel se puede tener una sola vez vale yo tengo una pregunta Lourdes para Juan Luis dime Elena nosotros conseguimos la ayuda el año pasado y no estaba la novedad esta del doctor eso sería retroactivo no es retroactivo porque cumplíamos todos los requisitos sabes yo no tenía no es retroactivo Elena porque tú aplicaste a una convocatoria que fue la de 2020 con unos requisitos de la convocatoria es como si alguien me viene de 2015 y me dice en 2020 había 20 millones y yo me quedé en esta posición si hubiese habido 20 millones me hubiese podido tocar no desgraciadamente imaginaba que era así pero digo bueno voy a yo también Elena si no lo hubieras preguntado tú lo hubiera preguntado yo porque yo también o sea era evidente que me iba a decir que no pero por lo menos teníamos que preguntarlo desgraciadamente no ojalá hubiese hubiese estado y hubiese podido beneficiar de esa intensidad un poco mayor y en vez de 250 mil pudiese ya haber llegado a 325 pero no es como cuando se provocan lo que decíamos incremento de presupuesto pues te toca la convocatoria que aplica con las reglas que están descritas en ese momento de la convocatoria que aplica si fuiste beneficiario en 2020 pues con las reglas que había en la convocatoria de 2020 muy bien de todas maneras animo a todo el mundo a intentarlo o sea es un trabajo es evidente las 40 páginas resumirlo todo en 40 páginas es un trabajo también nosotros escribimos 40 no nos pasamos por aquello de que si no te lo van a leer para ti pero sí que es verdad que es un empujón importante para sobrevivir en estas etapas iniciales como tú bien comentabas antes pues que te den esa ayuda en subvención como también comentaba ayuda no dilutiva porque que no estés agobiada de que la tengo que devolver o que me tienen que pedir es muy interesante como tú muy bien has indicado yo estoy de acuerdo con lo que has comentado una cosa en tema de por ejemplo porque has comentado el impacto socioeconómico y medioambiental con que pongan media cara es suficiente una cosilla así o incluso yo siempre digo que hay que ser conscientes Elena lo puede decir porque lo planteó seguro que no dedicaron 20 páginas a esa parte pero un poco por orientar yo creo que eso yo creo que teníamos que de eso lo he mirado de hecho y teníamos dos páginas una y media me parece en el punto 5 en el punto 5 teníamos sí una dos dos páginas pues bastante y el resumen ejecutivo Elena era una me parece te lo digo el resumen ejecutivo es una página muy bien en eso estoy me parece muy coherente lo que lo que lo que hicieron el resumen el resumen ejecutivo te sirve para al evaluador que lo lee hacerse una idea de todo lo que va a venir después pero no te lo puntúa con lo cual una página es más que suficiente para que se pueda hacer una idea de todo lo que va a venir posteriormente sin restarte mucho espacio para los otros apartados que si realmente te dan una nota un folio teníamos nosotros y ahí incluíamos ya que por ejemplo que teníamos las dos patentes eran licenciadas del himno o sea que la compañía tenía la propiedad intelectual es que eso lo valoran eso es lo más fundamental claro que tengan la propiedad cuando mis compañeros tienen que valorar diferentes solicitudes pues no es lo mismo el que dice que tiene transferida la propiedad intelectual ya que el que dice que la va a poder tener o el que dice que la va a poder generar a la hora de puntuar no se va a puntuar igual no está claro y luego por ejemplo en el equipo que nosotros incluíamos los currículos nuestros currículos eran media página cada uno y luego ya un poco de porque el punto hay un punto en el que te dice breves currículum dice de los participantes ahí metimos media página cada uno y luego ya pues grado de compromiso estructura sabes ya todo lo demás que iban incluyendo pero los currículum eran realmente breves media página es que si no no nos daba claro y la valoración de la tecnología de innovación del proyecto esa que es lo que tiene más en fundia ya por sí, sí te lo digo si la tengo aquí para eso yo encantado gracias Elena a ver ese era el punto 3 no Elena sí y este está mientras tanto el resto de la audiencia preguntad lo que necesitéis yo en el chat no veo más preguntas no sé salvo la de María Elena Ramos que nos constaba lo de las subcontrataciones que llamablemente nos lo han contado tanto Juan Luis como Elena no veo más preguntas no sé si tenéis alguna cosa también preguntad directamente sin ningún problema lo de la grabación sí que la compartiremos estará en el canal de YouTube como siempre mira ya lo he dicho Lourdes el apartado 3 que era este de la tecnología teníamos 15 páginas de la 15 a la 30 claro lógico pero fijar el apartado 2 pues del 1 o sea del 2 al 15 al 14 muy bien sí porque también la valoración del plan de explotación comercial del proyecto es fundamental muy bien pues estupendo no sé si tenéis algún comentario más Juan Luis que bien que también nos has comentado todo el tema de invierte y todas estas cosas que también son súper interesantes sobre todo porque Lourdes como tú bien sabes no solo las empresas necesitan pues esa ayuda sino que hay veces que también requieren de inversión en capital y ya que tenemos un instrumento para eso por lo menos que lo sepan ¿no? otra cosa que puedan aplicar no puedan aplicar nosotros ya sabes que os vamos a invitar también el 17 de diciembre para todo esto para 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 el demo de que tenemos con el programa de aceleración nuestro que acabamos de lanzar de Access Health también vamos a trabajar con todos estos fondos o sea que que te lo agradecemos un momentito que tengo un mensaje nuevo un segundito a ver si hay alguna pregunta Emilio González de Canvax de Biotext que es una empresa también muy interesante de Córdoba dice que ¿qué conceptos se incluye en el apartado de medio ambiente para una empresa de biotecnología? si nos puede orientar un poquito Juan Luis que esto como es más novedoso pues realmente la creación de empleo realmente en la convocatoria marca cuál es la normativa a la que a la que se dirige concretamente lo redirigen al artículo 17 de un real de un reglamento europeo concretamente el 2020 dice que se valorará la creación de empleo prevista en el plan de negocio las inversiones privadas movilizadas y las medidas orientadas a la igualdad de género a la inclusión social y la sostenibilidad pero yo creo que en el apartado de medio ambiente hombre para una empresa de biotecnología lo que se incluye en ese apartado si nos referimos al criterio de evaluación lo que se quiere ver es que realmente pues sea un modelo de empresa que promueva esa sostenibilidad medioambiental es decir que no sea contaminante de hecho en la convocatoria ya hemos dicho como novedad que se indica que tiene que ser así si no no puede ser beneficiosa de la ayuda con lo cual lo que se pide es eso lo que se pide es que tanto si es biotecnológica como si es de cualquier sector que no sea un modelo empresarial que genere esa esa contaminación y que justifiquen que realmente es un proceso medioambientalmente sostenible eso es lo que lo que se pide no específicamente para una empresa de biotecnología sino para cualquier tipo de industria es decir no van a ser beneficiarios de esta ayuda modelos empresariales que no sean medioambientalmente sostenibles es lo único que tienen que hacer y que ellos tienen que decir dentro de su ámbito de actividad cómo consiguen eso es lo que tienen que hacer pero tienen que contar por ejemplo que tienen que hacer un plan de sostenibilidad o la típica de gestión de residuos o alguna historia de esta Juan Luis ¿qué opinas? hombre si lo hacen sería bueno que lo pusieran de manifiesto es decir todo lo que pongas va a sumar lo que no escribas no va a sumar con lo cual en ese apartado de impacto socioeconómico y medioambiental que figura como criterio de evaluación hay cinco grandes apartados ¿no? creación de empleo inversiones privadas igualdad de género inclusión social y sostenibilidad medioambiental yo siempre digo que lo que tengas coméntalo porque si no lo pones no te va a puntuar si tú haces un tratamiento de residuos de forma adecuada si lo que haces es no genera residuos si tienes una huella de carbono que se acerca a cero yo que sé las políticas medioambientales que tiene cada uno en su empresa pero todo lo que tengas que esté relacionado con esos apartados coméntalo si no no te lo van a valorar es cierto que puntúa de cero a cinco pero también es cierto que es un criterio de elegibilidad es decir aquellos modelos de negocio que no sean medioambientalmente sostenibles no van a ser beneficiarios de la ayuda y luego lo que hagan en el apartado ese Elena decía que ellos le dedicaron en la memoria dos páginas bueno pues ellos comentarían seguramente lo que más de cada uno de esos apartados lo que ellos consideraban más relevante dentro de su modelo de negocio Elena nos puedes contar un poco así lo que puedas contar para ayudarle a Emilio sí aquí empezaba diciendo creación de empleo bueno pues en nuestro caso como me iban a contratar a mí pues creación por a mí y además en el Neotex contemplamos otra contratación o sea pues contábamos que para qué si no se ha hecho y qué tipo de empleo era empleo directo y luego todo el empleo indirecto que generábamos claro que con bueno nuestras actividades subcontratadas pues el empleo que generamos y tal indirecto luego inversiones privadas movilizadas tenía yo aquí futuras inversiones derivadas de esta iniciativa y luego teníamos medidas adoptadas o previstas en la empresa en relación a igualdad de género bueno pues qué porcentaje de mujeres y hombres éramos y qué se iba a tratar según la constitución pues tratando cada contratación según los términos de igualdad y tal inclusión social contribución positiva al entorno social hablábamos un poco aquí de política de contratación que prime el empleo de calidad para favorecer la estabilidad de los trabajadores y tal y en sostenibilidad que en nuestro caso no era un creo recordar que el año pasado no era un criterio de elegibilidad pero sí que nosotros poníamos que planificamos tener un plan de sostenibilidad que contemple pautas que haga que nuestro modelo de negocio minimice el impacto ambiental económico y social y por ejemplo en medioambiental minimizamos el impacto de nuestras operaciones reducción de emisiones al aire residuos priorización de videoconferencia viajes terrestres reducimos el consumo energético y tal esas cosas más o menos y como decía Elena no era requisito de elegibilidad el año pasado este año sí que lo es no era requisito pero sí que incluimos un apartado vamos es que lo ponía la convocatoria es que lo ponía es que lo puntuaba lo puntuaba aunque no fuese como en este año la convocatoria un criterio de elegibilidad pero se puntuaba en este año aparte de puntuarse es un criterio de elegibilidad muchísimas gracias Elena Emilio estaba muy agradecido también mira hay otra pregunta también que nos hace Carla de Protech que también nos pregunta si es compatible Neotech con CDTP con proyectos de investigación y desarrollo entiendo yo que por la misma empresa pero con gastos totalmente diferentes y separados y ellos ya tienen otro eso es una pregunta bastante habitual y yo a esa pregunta siempre respondo lo mismo y es que son ayudas para cosas diferentes y para modelos empresariales diferentes es decir Neotech está hecho para planes de empresa y proyectos P y D están hechos para un proyecto y más D ya son cosas diferentes como bien decía Elena cuando comentaba el trabajo que les costó generar la memoria porque va a dirigir un plan de empresa no va a dirigir a un proyecto y más bien con lo cual son cosas diferentes son ayudas diferentes una va en subvención y otra va es una ayuda parcialmente reembolsable tiene una parte que se exige su devolución y otra que no se exige su devolución con lo cual para poder acceder a esa ayuda tienes que tener una entidad lo suficientemente madura tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico porque te pueden pedir a juicio de CDT y pueden pedir algún tipo de garantías con lo cual está hecho para etapas empresariales diferentes una ayuda está hecha para etapas empresariales iniciales apoyar su plan de empresa en subvención y otra está hecha para aquellas empresas que han demostrado una solvencia técnica y financiera que puedan apoyar un proyecto en concreto con una ayuda concreta que no va en subvención con lo cual no es que sean compatibles o incompatibles es que no son para la misma etapa empresarial y lo que puede ocurrir es que cometas el error de pedir un neotest que es tu plan de empresa lo que vaya a realizar en tu empresa en un año o en dos que lo elige el beneficiario con una ayuda en PID si tú metes una ayuda PID te diré que está incluido en tu plan de empresa porque estás contando tu plan de empresa con lo cual yo no aconsejo que se mezcle yo lo que sí he visto es empresas que han pedido un neotest y que al cabo del tiempo han alcanzado un desarrollo técnico y financiero suficiente como para poder pedir un PID ¿por qué? porque en este tipo de una empresa por ejemplo vamos a poner el ejemplo una empresa que tiene seis meses sin historial financiero que vaya o que tenga ocho meses sin historial financiero que vaya a pedir un PID le van a pedir garantías le van a pedir garantías porque es una ayuda que tiene una parte exigible y otra parte no exigible para mí son ayudas diferentes para cosas diferentes para tiempos empresariales diferentes y que una está muy centrada para empresas de reciente creación y apoyar el plan de empresa y otra para empresas que tienen ya una solvencia técnica y financiera para poder apoyar sus desarrollos futuros y más yo lo que sí he visto es empresas que al cabo del tiempo han adquirido esa capacidad para poder pedir un PID no aconsejo un PID y un PID en el mismo tiempo si eres una empresa de reciente creación y base tecnológica tu ayuda es PID no es PID es PID siempre que cumpla los requisitos de los beneficiarios muchísimas gracias Juan Luis súper claro pues yo no veo más preguntas animaros si tenéis o directamente coger el micro que sea totalmente posible hacerlo o lo que queráis pero preguntad porque si necesitéis cualquier cosa porque Juan Luis y Elena ya veis que están contestando y ayudando mucho y si no pues nada ya lo dejamos y os agradecemos muchísimo vuestro tiempo y si por timidez o porque en este momento no le han surgido las preguntas tienen alguna pregunta saben que vamos a dejar en la última etapa de mi presentación estaba el correo al que puedan dirigir tanto si es de NOT como si es de las diferentes ayudas que existen en CEDETI o de las diferentes procesos ya he dicho si hay una incidencia informática tenemos un correo para resolver esa incidencia informática si hay una duda sobre NOT tenemos un correo para resolver NOT con lo cual si no surgen ahora que sepan que a su disposición tenemos una serie de buzones en los cuales se les va a atender y que no esperen hasta el último día ¿verdad Juan Luis? que lo ha un par de días antes por Dios también he dejado he dejado mi correo en el chat también por si necesitan algo igual aquí muchísimas gracias Elena porque no hay nada mejor que vosotros que habéis tenido ya la experiencia y también además que este año la verdad es que es maravillosa la ayuda tiene muchas posibilidades me da rabia que justo el año pasado no tuviera lo del 85% pero bueno ¿qué vamos a hacer? es lo que hay pero bueno que es verdad que hay una muy buena oportunidad entonces que os animéis los que reúnais las requisitas y sobre todo eso lo que ha dicho también Juan Luis que lo importante es que la ayuda se adapte a vosotros no que vosotros adapteis a la ayuda eso es fundamental ¿no? así que estupendo pues muchísimas gracias a todos Dani muchas gracias a ti Adri muchísimas gracias Elena a todos los participantes gracias buen día buena semana chao chao